¿Qué tal amigos? Yo soy Diego y les doy la bienvenida a otro episodio más de My Singing Monsters, estamos aquí de vuelta chicos para continuar y me han dejado un montón de comentarios de que ya actualizaron el juego y que tenemos una nueva actualización, vaya la redundancia, de el castillo o de los castillos, ya se pueden subir de nivel los castillos y es algo que quiero ver porque el día de ayer, fue el día de ayer? Si el día de ayer, creo que puse a subir de nivel un castillo, el de la isla de planta, dudo que ya esté hecho porque me marcaba que le faltaba un día, o sea tardaba un día en estar listo, pero igualmente me gustaría checar como son y aparte también me dijeron que habían ofertas de cosas, ¿por qué dice aplicación instalada? Es que acabo de actualizar la aplicación y no sé por qué está diciendo eso de aplicación instalada, no tengo idea, el punto es que tenemos que checar varias cosas chicos, aparte pues ya terminó la semana, vamos comenzando con esto, me acaban de mandar nueve llaves chicos, ya saben si quieren agregarme o quieren mandarme llavecitas, pueden hacerlo utilizando mi código de amigo, que es este que tenemos allá arriba, 84 72 92 12 ME, ese es mi codiguito por si me quieren agregar pueden hacerlo y pues yo los agregaré, entonces vamos a checar ahorita cuáles son, mira me sigue saliendo ya vieron? Yo creo que va a estar saliendo constantemente esa cosa, no sé, como que se buguea, la aplicación como que falla, bueno no la aplicación sino la, el juego en sí, ya está el castillo, a ver a ver a ver a ver a ver chaval esto me interesa un montón, según esto ya está lista eh, según, déjenme recoger el dinerito que tenemos por aquí, vamos a ver, aunque el caja duende me va a estorbar ahí, caja duende eh, el, si no caja duende, Vamos a darle, oh lo chaval de color verde, es como esmeralda no o que, o que quieren aparentar, a ver déjenme darle la ruleta rusa, que interesante eh, pensaba que iba a ser algo así como de cristal o no sé, algo distinto, voy a dar otra vuelta a la ruleta, ahí está, giramos la ruleta y vamos a ver si conseguimos Algo que valga la pena, uy hubiera estado mejor que me hubieran dado los 33 mil, pero bueno, está bien, bueno vamos a terminar de recoger el dinerito de aquí chicos, pero realmente lo que más me interesa no es tanto el dinero sino checar esos monstruos, no sé si sea cierto que agregaron, o sea que pusieron monstruos en oferta, no me he fijado Lo único que hice fue como les digo poner eso para checar lo del castillo y pues ahí tienen el castillo eh, un poco raro, déjenme recoger los diamantitos, ya saben siempre es lo primero que hago para que, pues para atendernos no, por si los ocupamos Creo que esa última mejora del castillo me costó 80 diamantes para la isla de planta, no sé si para las otras islas tenga otro costo, yo digo que no, que debe estar igual en todas Creo, y pues poder subirlos todos de nivel, ¿no? todos los castillitos, también poder subir las incubadoras que todavía me hacen falta, las enfermerías creo que se llaman Este, para tenerlas también al nivel 2 al igual que las torres de cruce, porque las torres de cruce ya las tengo todas creo también ya a nivel 2 No me he fijado, por lo menos todas las de las islas normales que son estas, del mundo normal ya están Las de las, de las islas, islas despejadas todavía no hay, si no he conseguido todavía, este, subirlas al nivel 2 Pero bueno, la idea es esa, ¿no? que podamos subirlas de nivel al nivel 2, espero que pronto Por ahora, pues lo que me queda es hacer esto, ¿no? recoger los diamantitos que me vayan dando, las gemas, para que pueda guardarlas y poder utilizarlas Porque miren, aquí por ejemplo en estas todavía no consigo subirlas de nivel y tengo que, tengo que subirlas de nivel Bueno, esta es la última, haciendo esta voy a regresar ahorita a mi isla de, de planta para ver acá que me hace falta Para ver si, si aquí hay monstruos de estos que me dicen, ah si mira, parece ser que si, eh A ver, de todos estos, mamuto épico es el único que me hace falta y pulparbol épico y también pelgrano épico Oh, no manches, agregaron un montón también, baterata raro Tenemos 3 días todavía, oigan pues, vamos a ponernos pilas para intentar sacar todos estos, baterata es el que más me urge De todos Bueno, vamos a ver, hace mucho que no prendía las antorchas y las vamos a prender, las de esta isla Tenía mucho que no las prendía Nos ayudó por aquí Iker Crack, Gabriel Chiclata, Kevo, Pavel 600, Sans, Dragonix, Mayra Vásquez, Eart Island, Monter Legendario y Daniel Creo que le faltó una S ahí a Monter Y ahora, vamos a abrir la wiki para saber como rayos sacar estos cruces Porque, a saber Dios como se hace el baterata raro, no tengo idea, así que vamonos a la guía Y si conseguimos hacerlo de primera, se supone que en esta isla tenemos más oportunidad Porque tenemos la piel de las verduras que nos va a permitir poder sacar obviamente más rápido O sea, tener más probabilidades Miren, para sacar al baterata raro, se ocupa Mamuto y Pierche Vamos a ver, nos vamos aquí a la de esta de cruce Y ponemos, ponemos Mamuto, déjenme ver dónde está Mamuto Mamuto, Mamuto, aquí está Mamuto raro Y a Pierche raro Hacemos aquí unos cruces Bien chidoris Si nos llega a salir el rare dumpler Tardaría 50 minutos 37 segundos O sea que aquí no nos salió ni un cacahuate Nuevamente volvemos a intentar Mamuto Mamuto con Con Pierche 50 minutos 37 segundos No manches, qué mala suerte que no me salió ninguno de los dos Oigan, y voy a checar Este ya está de nivel 2, guardería ¿Y esta otra guardería? Vean, esta guardería No, espérate que le di al monstruo También Ah no, esta sí la puedo mejorar Pues miren, mejorar por 25 diamantes Porque la otra guardería ya está del nivel 2 Sí, ¿no? Sí ¿Ven? Eso era lo que me hacía falta Entonces aquí por ejemplo Pues voy a acelerarlo Puedo ver un videíto Pero voy a acelerar con un diamante Me da igual Vamos a darle Electrizar, mira Voy a mandarlo aquí a Tim Da igual Vamos a reintentar Porque de verdad Quiero sacar a este muchachón Otra vez salió uno que no queremos Le damos a acelerar por un diamante Lo mandamos a la caja duende Bueno, a la... Esta cosa Reintentamos el cruce Ahí está Listo Aquí ya tenemos a... A este muchachón Voy a acelerarlo aquí también con un diamante Porque pues me da igual Y lo mandamos acá A lectrizar a caja duende Ahí está De hecho si era Caja duende Esto de aquí es caja tambaleante Es que me confundo siempre con los nombres Entonces ya tenemos a baterata raro Ya se está haciendo Y de hecho Para que vean Voy a acelerar el tiempo Viendo dos videítos ¿Vale? Ahí está chicos Vamos a colocar entonces Bueno, no es colocar Es esperar Al baterata raro Lo voy a acelerar ¿Cuánto me cobra ahora? Un diamante No es mucho Ahí está Colocaríamos ya por fin A este monstruito Que desde hace muchísimo tiempo Me hacía falta ¿Por qué? Porque habían cruces Que me pedían utilizar Al baterata raro Aquí en esta isla Para poder sacar a otros A otros Épicos Y como no lo tenía Pues obviamente no podía ¿Verdad? Pero bueno Ahí está Baterata Raro Y ahora La intención sería Pues Tratar de sacar Al épico también ¿No? Tratar de sacar Al épico Porque el épico El épico si lo tengo ¿No? A ver Déjenme ver el libro De la colección No El épico no lo tengo El raro ahí está A ver Entonces Para sacar al épico Se ocupa En la isla de planta Almejana 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 rara Y obviamente También A vos ¿Dónde estás vos? Vos raro Nivel 14 y 16 Si nos llega a salir Tardaría 11 horas 15 minutos Ahí por ejemplo Ese intento falló No salió nada Pero Volvemos a intentarlo Almejana Con Vos Vamos a ver 11 horas 15 minutos Oh rayos Uno de 9 Pues mira Lo que podría hacer Es acelerar esto Para quitarlo de aquí Bueno vamos a Electrizarlo Acá Si me da igual Y vamos a Reintentarlo Y aunque me gaste Diamantitos No importa Porque puedo Conseguirlos Otra vez Acelerar El de acá Vamos a Electrizarlo Ahí está Si señor Lo reintentamos Lo que queremos Es que 9 horas Me salió Lo mismo Es que aquí No Pues voy a Tener que esperarme Ni modo Y reintentar Hasta que me vuelva A salir Bien vamos a Pasar a la Siguiente isla A la isla De frío No sé si voy a Alcanzar a Abarcar todas Pero vamos a Ver que se puede Hacer Porque no quiero Que tampoco El video Vaya a estar Muy largo Pero si tratar De abarcar Lo más que se pueda A ver Aquí tenemos Dos piolanas O son congales Son congales No si son Piolanas No tengo idea Esos dos huevos Creo que son congales Lo último que recuerdo Haber hecho aquí Eran congales Si Congales Pues Tengo un normal Ahí No creo que lo Pueda encajar O si Ah pues si mira Y este lo vendemos Ya encajamos Una ahí En la caja Duende En la caja Caja tambaleante Perdón Y vamos a ver Aquí que monstruos Nos hacen falta Tiestopanza Rara Es que en las demás Islas me hacen falta Prácticamente todos Pero hay que sacarlo Por ejemplo Por ejemplo El pelgranito Vamos a ir a ver Cómo se hace El pelgranito Raro Déjenme ver Pelgrano Raro Aquí está Para sacarlo Es Tiestopanza Y Mamuto Tiestopanza Y Mamuto Nos ayudó Por aquí Pauli Emanuel Y Diego Estoy llamando Tu atención Estupizanz Valery Alejandro Jonas Mauricio Y Rodrigo Muchas gracias Chicos Por la ayudita Y por prender Las antorchas Vamos a ir acá A las torrecitas De cruces Y vamos a hacer El cruce Es Tiestopanza ¿Dónde estás Tiestopanza? Aquí estás Y Mamuto Vamos a ver Dónde está Mamuto El cruce Tardaría 7 horas 52 minutos 6 horas Ahí nos salió Entonces volvemos A intentarlo Otra vez Tiestopanza Y Mamuto Tiestopanza Y Mamuto Tengo Mamuto Raro Podemos utilizarlo 7 horas 52 minutos 6 horas También Qué mala suerte Vamos a pasar A la siguiente isla Es que no me voy a estar Gastando tantos diamantes Ahí sí me van a pedir Muchísimos Para poder avanzar El tiempo Y la verdad Como que no Tengo muchas ganas Ahí de gastar tantos Miren Acá tenemos Un Eliborg Creo que es raro Pero no nos interesa Aquí sí nos interesa El Baterata raro Aquí nos interesa El Baterata raro ¿Cómo se hace el Baterata raro? Ya no me acuerdo A ver Baterata raro Se hacía Vaya, vaya Baterata raro Ya no me acuerdo Déjenmelo Busco Baterata raro Con Mamuto Y Pierche Se me olvidó Nos ayudó Por aquí Olo J.U Tobidicelo Adrián Godzilla No sé qué escribir Valeo Biprimis De Olojo Andre Padrigif Quién sabe qué O RAR Gonzalo Carrizo Muchas gracias Tenemos por aquí A este chiquitín ¿Lo puedo encajar? Encajado Porque ya lo tengo Entonces no me hace falta Este pompón Tengo a pompón normal Sí A este pompón Lo vamos a mandar Electrizar a caja duende No, más bien Esto es para mandarlo aquí No, a la caja tambaleante Déjenme ver Sí, 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 sí Este lo vamos a mandar para acá Así que hay que ponerlo acá Hay que darle a esperar Y vamos a intentar hacer el cruce Con Mamuto Y con Tiesto Panza No, con Pierche, perdón Mamuto 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 Aquí estás Mamuto Y Pierche No Tiesto Panza Pierche Pierche raro Ahí no nos salió Tiene que tardarse 50 minutos Como en la isla de planta Igualmente ¿Vale? Así que nuevamente Buscamos a Mamuto Que está hasta abajo Ahí estás Mamuto Y a Pierche Que igualmente sería al revés ¿No? 22 minutos Tampoco nos salió Voy a meterme en un ratito Y voy a volver a reintentar el cruce Hasta que nos salga Porque tiene que salirnos ese cruce Vamos a ver en la isla de agua Tengo que poner también a hacer comida Porque como pueden ver No tengo comida No tengo comida y también nos hace falta Recogemos todo esto Y vamos a ver chicos Aquí que monstruitos nos hacen falta Nos hace falta Tiesto Panza Raro El Pierche raro Tu increíble Que nos haga falta El Pierche raro Ese si está como que bien Injustificado ¿No? Que no lo tengamos ¿Cómo se saca El Pierche raro? A ver Eh Branding Combinations No me dice Dice la combinación Pues es que me dice Un montón de De combinaciones O sea para poderlo sacar Pues vamos a intentarlo Nos ayudó por aquí Kevin Zavala Jonah 192 21 702 Danny De Hades Tadeo Die Diegi Kawai TheGamerWoo If Leandro Atsuki Alonso Ugu Y Juanito Muchas gracias chicos Vale Vamos a ver el cruce Para poderlo sacar Bueno Antes Bueno no me voy a gastar Mis diamantitos Tiene que ser Con A ver Verde Gaita No Si si Verde Gaita Si Con Verde Gaita Puede funcionar También con este Y si el cruce sale Tardaría 4 horas y media No mira Ahí me sale otra cosa Muy rara Vaya vaya Verde Gaita Y este 9 horas No me gusta Cuando los cruces No son específicos Porque Cuando son específicos Si puedes sacarlo Más fácilmente Si no son específicos No Bien Este Lo vamos a electricizar Pero a ver Espérate Lo tengo ya dentro Es que aquí no tengo La caja tambaleante Pues mira Ya que estamos Vamos a comprar aquí La caja tambaleante Tengo el dinero Así que me da igual Caja tambaleante 75 millonzazos Compramos caja tambaleante Ahí está Eh Hay que recoger Todo el dinerito Todo 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 el dinerito Todo 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 el dinerito Si señor Y ese Verde Gaita Normal Es que de hecho Tengo dos Pues si Lo vamos a mandar A electricizar A caja duendes A cual lo mandamos Es que no se Cual de todos Esto sea el mas rápido Pues lo voy a mandar aquí Y a este Este campeón Tengo nada mas Un baterata Este le voy a dar Esperar Bien Nos ayudó Matias Nos ayudó Edward Ishid Ega Ubu Forever Dios Cuernarco Quien sabe que Orrar 777 El Papu Jojojone Gabrielísimo Muchas gracias Para poder sacar aquí A baterata Pues también es la misma Combinación Ocupamos a Mamuto ¿Dónde estás Mamuto? Mamuto Y Pierche A ver si nos sale Baterata raro Ahí está 22 minutos Voy a intentarlo Al revés Voy a intentarlo Primero Pierche Y con Mamuto A ver si Si la posibilidad Aumenta Porque en la combinación Así es como me lo marca No debería de 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 ser Algo que influya Para que salga Pero bueno 50 minutos ¿Será que sí? ¿Será que sí influya? Porque aquí creo que sí me salió Pues muy probablemente sí Como veo la cosa Parece ser que sí Qué tontería Que influya El El cómo acomodes Los monstruos Para que te salgan Es una tontería Realmente grande Pero bueno Es que ahorita Que tenemos Estas ofertas Hay que aprovecharlas A ver Acá que tenemos Mira Ya tengo Tiesto panza Sauce arbusto Eh Ok Pues ya tengo Los que se pueden sacar Que son estos Tres Muchachones Igualmente Estaría bien sacarlos Porque si no los tengo En mi caja Que de hecho No tengo puesta No sé si aquí hay Una caja de estas Me hace que no 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 entonces Da igual Da igual Vamos a pasar A la siguiente isla Oasis de fuego Ok Y aquí Tenemos Alguno Sí Mamuto raro Mamuto raro Es el que me hace falta En esta isla Ok Para mamuto raro Qué es Lo que se ocupa Déjenme ver en la wiki Mamuto Mamuto rarillo A ver A ver Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Aquí está Mamuto raro Con cualquier combinación De T-Rox Almejana Cuernarco Tumpis Congal O pompón Ok Eso es muy ambiguo Nos ayudó por aquí Jake Iker Noob Agustín Gabriel Mik Renato El cejas Llegolongo Superfan Vampard Y el pro Muy bien Muchas gracias chicos A ver Vamos a intentar Utilizar Aquí Es que en esta isla Tengo que ver Cuáles sí tengo Y cuáles No Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Creo que no tengo ninguno Para poder sacar a este Ay dios Ah caray Ninguno eh Bueno con Congal Congal Ninguno está Tampoco Brillabuo Tampoco Boss Tampoco Pescanzuelo Tampoco este Piolana Tampoco No manches La bacana What No se puede sacar Ese cruce aquí Ah ok Ya me salió Ok También se puede Con la naveja Con la naveja Y con Tengo la naveja No Si Y con Winky Y tardaría Cuatro horas y media Quince horas Tu Quien sabe que vaya a salir Ahí A ver voy a intentarlo Con Congal Y la naveja Nueve horas Tampoco Tuvimos suerte Ahí muchachos Tampoco Como siempre Vamos a recoger El dinerito Aquí Vamos a ver Aquí que suerte Tenemos Bueno tenemos Para vender Estos por supuesto A los Rutitus Vamos a poner Hacer acá Esperar Y esperar Y vamos a ver Si tenemos aquí Ofertas No Acá no tenemos Ofertillas Bueno que más da Así es la vida De triste Vamos a volver A darle Reintentar Y creo que ya De aquí en adelante Todas las demás Islas Ya ninguna Requiere De nuestra atención Pues esperemos Que aparte de este Porque ahí si Tenemos ya garantizados Dos por lo menos Este Otro Baterata Y no me acuerdo Cual otro No me acuerdo Si nada más fue ese Pero por lo menos Ya dos Seguros El que ya pusimos El baterata Que ya pusimos Y el que se está haciendo Por lo menos Ya podemos decir Que conseguimos esos Y ahorita Yo lo que voy a hacer Es poner a hacer Chicos Comida Mucha comida Para poder alimentar A mis monstruitos Porque ya ven Que me va a hacer Mucha falta Si empezamos a sacar Cruces nuevos Voy a necesitar Mucha comida Me va a hacer falta Muchísima comida Y tengo que poner A hacerla Lo único que quiero Comprobar es Si en las otras islas No tenemos Para agarrar algo Que yo creo que no Yo creo que no A ver Acá tenemos Acá el Uduke Uduke Acá uno de estos Muchachones Que tarda mil años Vale Reintentamos El cruce Ahí está 12 horas Y 12 horas Verdad Efectivamente Bien La isla de Azuka Bosh Que aquí pues Siempre es lo mismo Nunca consigo nada bueno Y es que aquí Ya realmente tampoco Solamente que pudiera Mandar un mamuto Un mamuto raro acá Que creo que es El que me hace falta Y en la isla Eteria Déjenme recoger Ah y tenemos que ir A la isla tribal También chicos Para poner Nuestra partecita De Del trabajo Así que hay que recoger Todos los cristalitos Que tenemos por aquí Todos 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 A este lo vamos a mandar Si Ahí está Y a este otro Lo vamos a vender Porque pues este No lo ocupamos Ahí está Y pues ya chicos Realmente esto es todo Lo que podíamos hacer Para este episodio Obviamente nos queda Nos queda por recoger Este No para que me metí A la isla celestial Lo de la isla tribal Chicos Apoyar en la isla tribal Me han estado Mandando mensajes Ahorita están en el nivel 550 Pues vamos empezando Estoy grabando en lunes Entonces Ya vamos a la mitad Del progreso Normalmente Bueno que hacemos Que es el nivel 1000 Lo cual felicito Bastante Ya saben Yo voy a llegar Al nivel 30 Es más Todo lo que tengo Porque ya compré Mi monstruo Todo lo que tenga Para dar Para la isla tribal Lo voy a dejar Todo lo que tenga Si puedo subirlo Al nivel Treinta y tantos Pues mejor Ya ven que les había dicho Que lo que consiguiera En la semana Era lo que iba a gastar Por ejemplo Ya no alcanzo más Nivel 38 Yo creo que está Bastante bien Nivel 38 Si llego a conseguir Más cristales En esta semana Pues lo invertimos Más Y así De eso se trata Que durante la semana Vayamos metiéndole Todos los cristales Que podamos conseguir Así que chicos Pues agradezco Muchísimo Que hayan estado Aquí conmigo En otro episodio Más De My Singing Monsters Hay espacios Para más monstruos Vean cuáles Hacen falta Y manden su solicitud Para que los pueda meter En la isla tribal Si es que quieren pertenecer Y pues ya saben chicos Como les digo Dejen su like Dejen un comentario También pueden seguirme En mi Instagram Se agradece muchísimo Y pues ya saben Se mueve bien fe la cámara Ya sé Yo soy Diego Y nos veremos Hasta la próxima Dejen un comentario